Hola, bienvenidos a CitarCol. El día de hoy volvimos aquí a la feria y hoy vamos a buscar Suzuki's Vitaras, Chevrolet's Vitaras, como le conozcan. Vamos a buscar en todas sus versiones y es que obviamente vamos a buscar la de cuatro puertas, bueno cinco puertas, la de tres puertas, vamos a buscar también la XJ, la 4x4 de tres puertitas, el tipo cuadrado, también el Sport, que es el redondeado, vamos a ver qué encontramos y pues obviamente se va a compartir el precio y ahí se den una idea y también los números de teléfono y pues si les interesa pues lo llaman y hacen su negocio, así que pues no siga más, vamos a buscar estos Vitaras, que creo que hay muchos porque el Vitaras también es muy común aquí en Ecuador, ni menos la feria que está represa también, le encontramos algunos, así que pues no siga más, vamos allá. Aquí encontramos un Vitarita, vamos a verlo, a ver qué nos dice el dueño. Buenas tardes. ¿Qué año es el Vitarita? 2015. ¿Qué kilometraje tienes? 150 mil pide 14 mil 500. ¿Cuánto es lo último? 14 200 y ya. ¿Podemos ver el motor? Ya, miren entonces también todo así, primero por afuerita, sí se ve bueno. ¿Qué tal? El color en rojo, esta es la versión 4x2. También es lindo, ¿no? Aquí es muy clásico, digamos, en Ecuador, muy común. Se ve original, a los originales. ¿Qué tal? Vamos a ver el motor. A ver, este motor. Este es 2000, ¿no? 2004 en línea. ¿Mantenimiento del día? Todo el día. Todo el día, sí, ¿no? Ya. Sí, sí, sí. ¿Podemos ver el interior? Vamos a ver por acá. A ver, veamos el interior de aquí. Gracias. A ver, mírenle aquí. Sí, puertas buenas. Volantecito ahí, chévere. Con su pantallita. Cinco velocidades, ¿no? Sí, sí, con sus airbags, todo. Y bien espacios el Vitara, ¿no? La consola, 4x2, como lo repito. Sí, está bueno. Tiene un espacio de carga, ¿no? Interesante. ¿Cuánto me dijo lo último? 14200. 14200, ¿no? Así que, ¿qué tal este Vitara? Interesante, ¿no? Aquí tenemos este otro Suzuki Vitara, ¿no? O el Vitara SZ, como le decían aquí en Ecuador. Vamos a ver este dueño. Buenas. ¿Su auto, tal vez? Sí, señor. ¿Qué año, disculpe? 2011. 2011, ¿ya? ¿Cuánto pide por el auto? 12.2. 12.200, ¿ya? ¿Qué kilometraje tiene, disculpe? 110.000. 110.000. Y ya, 110.000. ¿Cuánto sería el último? 11.800. 11.800, ¿ya? ¿Podemos ver el motor? 11.800, ¿no escucharon? Miren por afogito, algo rápido. Se ve bueno, ¿no? El famoso Vitara SZ. Que, pues, bueno, ya luego ya solo es Vitara, ¿no? Porque, claro, es de Suzuki, ¿no? Vengan nomás, un cobertor, todo. Vamos a ver en la motorización. Este es 2000, ¿no? Sí. Motor 2004 cilindros, claro. ¿Mantenimiento todo el día? Sí. Sí, miren ahí. Ya. Sante. Sí, sí, se ve. ¿Funciona? ¿Tiene aire acondicionado? Sí, ¿no? Funciona todo. Todo. Muy bien. Reciados eléctricos, todo. ¿Puedo ver el interior? A ver, le damosle. Vamos al interior. Ahí está. Así es. A ver, miren ahí. Marco las puertas, el tablero, volante, pantallito, todo. A ver, acondicionado, ¿no? Así que sí, funciona. Cinco velocidades. Ya saben, 4x2, obviamente. Sí, sí, interesante. Miren nomás, las llantas también. Sí se ve que tiene buen labrado, ¿no? No aguanta. Cobertor original de Suzuki, ¿no? Como lo repito. Sí, interesante. Ahí opinan qué tal. De este Vitarita, ¿no? Interesante opción, ¿no? Tiene este Vitarita. También se ve bien, cuidado parece. Que vemos que enrón tiene los forros de la casa, según. Vamos a ver si encontramos al dueño. Ya, 2011. ¿Qué kilometraje tiene, disculpe? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué kilometraje? 146. 146 mil. ¿Y ya? ¿Cuánto pide por el autito? 12.300. ¿12.300, ya? ¿Vamos a ver el motor? Sí, abierto. Ya, a ver, veamos. Listo. Ayudado. Ya, gracias. Y ahí está. Aquí está el motor, como podemos ver. Este es 2000, ¿no? Dos mil cuatro cilindros. Ya, mantenimiento al día, ¿no? Sí. ¿Todo bien? ¿Sin problema, no? ¿Qué más hay? Todo el día. Todo el día. Sí, de los chocos flamantitos. De los chocos flamantitos. ¿Me dijo 2011? Sí. 2011. ¿Puedes ver el interior? Sí. Ya, vamos a verle. ¿Cómo es que vinan con estos forros de chevla? Ahí sí. Claro. Ahí sí. Alarma de casa, ¿no? Claro. En la puertica. Sí. Viene con los forros de chevla. Vean nomás aquí. Sí, sí. Está bien en buen estado. El tablero está bien. No está corteado, no está nada, como ven. Sí, sí. Transmisión 5 velocidades. Ya, consola central. La tapicería es original, ¿no? Sí. Sí, que está bien cubierto, como ven. Interesante. A verle, acá atrás del baúl. ¿Va? Sí, sí. Sí, está bien cuidado acá atrás también. Y ante refacción original, igual, ¿no? Sí. De casa. Tiene un muflero ahí, ¿no? La han puesto. Ya, por detrás. Viene acá, protector. Sí, sí, está muy bien el auto. ¿Para qué también? ¿Y cuánto el último me dijo? 12.3. 12.3. Y yo escucho. 12.3, sí. ¿Qué tal les parece? Y coméntenme de este Vitarita. ¿Funciona en el aire acondicionado? Todo. ¿Y a nombre de usted está o de quién? No, yo compro y vendo. O sea, con ratos en blanco. Con ratos en blanco. Ha legalizado ya en ocho días. Encontramos este Vitarita. Cinco puertas, ¿no? Vamos a preguntar el año y el kilometraje al dueño. Buenas tardes. ¿Qué es el Vitarita? Disculpe. 96. ¿Qué kilometraje tiene? Disculpe. 396 mil. ¿Cuánto pide? Disculpe. 7500 negocial. ¿Pueden ver el motor? 7500 negociable. Así que pilas de ahí. Miren nomás el estado un poquito. Cinco puertas, ¿no? Es como el XJ, pero obviamente cinco puertas, ¿no? No en tres. Más cómodo. Vean nomás. Claro que sí, 4x4. Tiene que ser de ley, ¿no? Así que sí. Vamos a ver la motorización. A ver. ¿Qué tal está? Listo. ¿Este es el motor 1600? ¿Vané? Sí, 1600, ¿no? Claro, inyección. Mantenimiento es al día, ¿no? Sí. ¿Cuánto pide, amigo? Listo. Interesante. Vean nomás el motor. Se ve nomás en buen estado, ¿no? Nomás 7500, 96. Está bien, ¿no? Sí, bien. Está en nombre del señor, como escuchan. Así que sí, interesante se ve. Vean nomás. Se ve en buen estado el motor, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué opinan de este auto? Muy querido, ¿no? Veamos de por dentro. A ver qué tal. Aquí está por dentro. O sea, la puerta, los paneles. El tablero. Se ve bien. Sí, sí. Cinco velocidades. Aquí está la palanca de la doble. ¿Funciona la doble? Sí. Sí. Todo funciona. Todo funciona, escuchan. Entonces, sí. Sí, sí. Al ser cinco puertas, obviamente tiene mucho más espacio, ¿no? Vean acá atrás también. Sí, se ve en buen estado. Bien nomás, ¿no? Interesante el vitalito. Para que guste, ¿no? Así que sí, coméntenme qué tal les pareció. ¿Y cuánto es lo último? Disculpe. El tope, tope, 7.300 del tope. Y ya, ya escucharon. ¿Está pasada la revisión en Quito? ¿Pasada la revisión en Quito? Ya. ¿Qué es la técnica matriculada? ¿A mi nombre? A su nombre está. Ahí ha hecho meses para hacer el rápido de traspaso. Así que, pues, coméntenme qué tal les parece este vitalito si lo quisieron. Acá tenemos otro CZ. Veamos si está el dueño. Se ve en buen estado en este color rojo que está lindo para que también. Año 2010. ¿Qué quilometraje tiene? Disculpe. 235. 235. ¿Cuánto pide? 11.500. 11.500. Ya. A ver, déjenme. Miren ahí, 11.500. ¿Qué año me dijo? 2.000. 2.000. Así que, ¿qué tal les parece? 11.500, 2.000. Se ve en buen estado para que también. ¿Puedo ver el motor? A ver, vamos a ver el motor. Vean nomás. Sí, la pintura se ve en buen estado. No está quemada ni nada. Se ve alineado los faros también, ¿no? La parrilla igual. Aquí también cae bien el capó, si ven. Ahí también el guardafango. Sí se ve bien. Vamos a ver la motorización. Este es 2.000, ¿no? El motor. 2.000, sí. Motor 2.000. A ver, vamos a ver. ¿Tiene aire acondicionado? Todos, es full. Full, ya. ¿Mantenimiento es al día, no? Todo el día. No le suda nada el aceite, ¿no? No le suda nada. Todo bien. ¿Qué quiero me traje, me dijo? 235. 235.000, ¿no? Interesante. Es sanito el carro. Es sanito el carro. Es sanito el puente. Sí, sí, sí. Acá está la placa también. Sí, sí, del código. ¿Puedo ver el interior? A ver, vamos a ver el interior. A ver. Con permiso, gracias. Entonces, miren aquí. Ahí está, sí. Con I-Vac, claro. Se ve el volante bien, no se ve reventado. Transmisión manual, ¿no? Así que velocidad es obviamente 4x2, ¿no? Sí, sí. Bien espacios el SZ, ¿no? O sea, que también. ¿Y cuánto lo último dejaría el vehículo? ¿Qué depende de la red? ¿Cuánto pesa? ¿Por qué usted pide? 11 y media. 11 y media. ¿En los 11 dejaría, tal vez? Está en los 11.3. 11.3. ¿Y está su nombre el auto, tal vez? ¿Está su nombre el auto? No, con ratito en blanco. Con rato en blanco. Ah, ya, listo. Entonces, sí, ahí, ¿escucharon? Con rato en blanco. A ver que guste este Vitarita, ese SZ, ¿no? Conramos un Vitarita, ¿no? Clásico, tres puertas, XJ. Cuadradito, a ver si está el dueño. Buenas. ¿Es suyo el Vitar, tal vez? ¿Qué año, disculpe? 98. Año 98, ya. ¿Qué kilometraje tiene? 450 mil. 450 mil, o sea, uno le repara el motor. Ya está reparado. Ah, ya está reparado recientemente. Ah, ya. Listo, me dijo año 99, ¿no? ¿Cuánto pide? 98. 98, 6,8. 98. 6,800 pide. Ya. A ver, GBL, pa' afuera. A ver. ¿Tiene bloqueo central? Ya. ¿Le funciona la doble, no? Ya, sí, le funciona la doble. Así que como escuchan, miren nomás. Este clasiquito, no se ve que está stock. Así que sí, está como para proyecto, para modificarle, ¿no? Y ya. No, 2022. 2022. ¿Está su nombre, tal vez, del auto? No, contra el auto. Contratos en blanco. Pero está todo el día. Todo el día. ¿Podemos ver el motor? Claro que sí. A ver. ¿Sí está abierto? Son chusos. Venga. A ver. Sí, por favor, muchas gracias. A ver, vamos a ver el motor. Este es 1,600, ¿no es cierto? Motor 1,600. Motor 1,600 a carburador, claro. Hasta que llegue. Miren nomás el motor. Miren. ¿Tiene fugas de aceite, tal vez? No, para nada. Nada, no le suda nada. Ya. Listo. Entonces todo funciona bien, ¿no? Sí, hay dirección ideálica. Dirección ideálica, bien este. Suavito, ¿no? Suavito, claro. Miren nomás los pilares. Sí, sí, se ve bueno. Algo amargo. ¿El aire acondicionado le funciona, tal vez? No, no tiene. No, no tiene este. Calefacción. Solo calefacción. Sí, le quiero poner. Ahí sí, aparte, claro. Y ya. ¿Puedes ver el interior? Por supuesto, vean. Listo, gracias. Ahora vamos a ver el interior. Ya nomás. Sí. Se ve bien. Está lento por dentro. La misión. Cinco velocidades, ¿no? Sí. Ajá, así es. Sí, quitarle de la doble. Sí, ya saben, este carrito, ¿no? Para un proyecto ahí, que guste. Se ve bueno, bueno. A ver, vean por acá. Sí, acá atrás, vean nomás. Sí, sí. ¿Y cuánto sería el último por el carrito? Los 6.6. Los 6.600, ya. ¿Son de aquí, de aquí, ustedes? Así es. Yo iba al conbaco. Ah, ya, listo. Entonces, estamos aquí cerca, ya. Así que, pues, coméntenme. ¿Qué tal les parece? ¿Esta vitalita para un proyecto puede ser, no? ¿Por qué no? Y bueno, este ha sido el video de hoy. Espero que te ha gustado. Como vieron, encontramos interesantes vitaras. Creo yo que cubrimos casi todas las versiones. Tal vez nos faltaba la versión de tres puertas del Sport. Pero bueno, fue lo que encontramos. Estuvo chévere. Hubo buenas opciones. Creo que buenos precios. Coméntenme ustedes qué tal les parecen estos precios, exagerados o no. Y pues bueno, como escucharon, el único que era dueño propio, creo que era de Sevitara de cinco puertas del 99, creo que era. De ahí el resto eran, ya saben, intermediarios. Coméntenme qué otros autos quisieran que grabara aquí en la feria de Guamaní. O sea, hay otras ferias en el norte, creo que hay otra. Creo que es más pequeña. O otras ferias en el sur, no sé. Coméntenme. Y yo lo hago con gusto. Ya saben que me gustan estos videos. Y me he dado cuenta que hay apoyo, ¿no? Y que ya sabes, si te gustó, si te gustó, dale un like. Suscríbete. Que con eso me ayudas muchísimo. Y si pudieras compartir este video, también sería infinitamente. Aquí abajo te dejo las redes sociales, Instagram, Facebook. Pero siempre estoy muy activo. Respuedo tus preguntas, tus mensajes. Mucho más activo que aquí que en YouTube. Así que sígueme allá. Cualquier duda, allá. Y pues también tengo aquí abajo mi tienda online para el que desee hacer una compra, tal vez. Vendo bobinas MSD, nebrineros Gela, filtros KIN, emblemas, etc. El link aquí en la descripción. Muchísimas gracias por todo. Bye.